Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más al canal del canario gallego, bienvenidos un día más a Gringel, aquí estamos, ¿no? En este arduo, vamos, aquí a sobrevivir a tope, eso que es un tucán ahí, tú, ¿vale? Estamos en este juego de extrema dificultad, loco, que madre mía, cordura más dos, por estar cerca del fuego, what? No lo entiendo este juego, gente, vamos allá, primero saludos, saludos a Karina Ramírez, Saludos a Mauren Nadal, me ha puesto maravillosa selva, saludos a Yarmaili Valesca, ¿vale? Como en la vida real, todo lo malo nos pasa factura, jaja, lindo juego Saludos a Dylan Ventura Chaire, sí, nuevo vídeo de Gringel, buen vídeo, máquina, sigue así y gracias por todo, gracias a vosotros, como siempre Saludos a Wilson González Ramos, sí, se puede jugar multijugador, pero la dificultad aumenta Así que recuerda siempre recoger flores y probar mezclando, cada hongo tienes que aprender de memoria para qué sirve, es un juego bastante realista Vamos a flipar Saludo para José David Gómez Ramírez, sí se ve, sí se ve y la serie va a ser súper, sigue así, bro, un saludito y buen día Y otro saludo para Fabio Sebastián, Fabio Sebastián, serie nueva, sigue así, saludos, ¿vale? Muchas gracias por vuestro grandísimo apoyo, gente, y que os esté amolando esta serie, vamos allá, a ver qué tal Estamos súper cansados, voy a tener que dormir un poquito, ¿vale? No me queda otra, no sé, dormía aquí, mantén aquí Y hay que dormir un pelín Hasta las dos, venga, un poquito, ¿vale? Y vamos a movernos por ahí, ya sabéis, teníamos hecha la lanza Y ya sabéis que en el episodio anterior me picó una... Una rana, gente ¿Vale? Me picó una rana que me dejó en la B O sea, jodidísimo, la pude coger No la tengo porque he cargado partida Esto es ensayo y error Y vamos a explorar por ahí, ¿no? Por la selva La rana, de hecho, estaba por aquí Mira, aquí tenemos nueces, estas nueces hay que cogerlas porque Creo que esto da bastante grasa, ¿no? Cómetela De grasas estamos a full Mira, ahí tenemos una serpiente La intento matar Me la he cargado, ¿vale? A ver si podemos ir a la hoguera Y cocinar esta carne Venga Hay que tratar de tener los horarios O sea, esta es otra nuez Vamos a volver a casa, yo creo Y comer, ¿no? Un poquito Ir cogiendo palitos siempre que podamos Estamos llenos Para echarle fuego a la hoguera Y que no se nos apague Y ahora Abrimos aquí Venimos aquí Y vamos a arrastrar algunas ramas Ah, vale, bajando el tiempo O sea, que tenemos tiempo bastante A ver, comida Vamos a poner la carne Así Ahí está Vale, y eso va aumentando, ¿veis? Y se va haciendo Vale, la carne En esta hoguerita ahora La lanza Tiene muy poca vida Las herramientas Las vas haciendo de mejor calidad Tenemos una palmera aquí al lado Que nos da pládanos En serio Mejor A ver, cómetelo Esto que nos aumentaba Eso es grasa Proteína es la barra roja La barra amarilla que era Hidratos Y agua Agua tenemos aquí para beber Potable Beber Y beber Vale Tenemos los coquitos esos Ya sabéis Los dejamos ahí Pues al llover Se van llenando de agua Esto está a puntito de hacerse Vale Vamos a ver si comemos Y vamos a explorar un poquito por ahí ¿Qué tenemos de herramientas? Y así Vale Tenemos la lanza Duración Esto no se puede reparar No se pueden reparar Esta se ha hecho Expandir Comer Expandir Comer Bueno Ahí nos ha llenado Pues algo de carne Y que rápido se hace de noche Son las cuatro Vale Mantener Hojas secas Para hacer fuego Y venga Vamos a explorar un poquitín Vale A ver si encontramos algo Hay que estar pendiente del suelo Mucho Por si vemos serpientes O lo que sea Que no nos piquen Si no estamos Muertísimos Tiene un ratoncito ahí Mira Tenemos aquí para Para curas Ahí tenemos hojas Ya sabéis Esto Venimos ahora aquí A fabricación Venimos aquí Esto nos hacía Ah no Con una Es con una Vale Pues ahí está Para hacer vendas Por si Ahí está Vamos a hacer así Fabricar Y fabricar Vendas ¿Vale? Por lo que nos pueda pasar Ahí está Y seguimos Nuestro viaje Hojas de tabaco Habría que coger Porque Estoy escuchando a alguien Caminar por aquí Qué ruidos más raros Vamos a mirar una cosa Y es la dirección De nuestra base Al sur Al sureste ¿Vale? Va a llover Va a caer una Que flipas Es caro Escucho un tío Por ahí Cantando Macho ¿No lo habéis oído? He escuchado un tío Por ahí Dios Se me ponen los pelos De punta Chaval Que acabo de escuchar Un tío cantando ¿Lo oís? ¿No lo oís, gente? Me he cargado el armadillo Vamos a coger la carne Voy cagadísimo Gente, no sé qué hacer Si trabajar en mi base Hacer primero mi casa ¿No? Y esas cositas O pegarnos una explorada No sé Cómo proceder aquí Que me pide el instinto Allí hay fruta He visto fruta allí Una planta con fruta Pero esa cerdo Me acerco para allí Deja de cantar Me está espiando Mira, mira aquí Fruta desconocida Comer Lo oís, ¿verdad? ¿O estoy loco yo? Está con todo Qué miedo Me pillan una tribu aquí Me destrozan Ay, qué miedo Oigo ruidos por todos lados La rana, cuidado Mirad la rana Puñetera Ni le toquéis a la rana Está haciendo de noche Voy a tener que ir a casa Y dormir Se vaya haciendo Esto nos da Hidratación Y esto lo podemos comer también ¿No? Podemos hacer semillas Creo, ¿eh? Si le damos a recolectar Voy a recolectar Y me voy a guardar Unas semillas de esta fruta ¿O no? No sé qué hemos recolectado Algo seguro Semillas Ahí está Semillas desconocidas Estamos bastante bien Vamos a dormir ¿Vale? Hasta el siguiente día Por lo menos Vamos a dormir De noche no se puede Hasta que se haga de día Hasta las 4 de la mañana Todo un día entero ¿Cómo nos hemos quedado de comida? Bien Guardamos partida Ahí Hemos guardado partida acá Y así se está amaneciendo Y tenemos todo el día por delante Cuidado con el fuego Que se nos apaga Se nos ha echado a buscar la carne Que listos hoy ¿Veis? El fuego no se nos apaga Al tenerle un tejadito Eso ya me lo imaginaba yo En fuego bastante Aquí tenemos más Recolecta Ahí El fuego a tope Que no se nos apague En ningún momento Y la carne pues chamuscada Esto que no dará un cagao Lo voy a tirar Vale Ahí se queda O yo que sé ¿Eso qué es? Esta carne No la pienso comer No tiene buena pinta Carne chamuscada No Y tenemos que empezar a comer Todas estas setas Porque se estropean ¿Eh? Vamos a beber ¿Ha llovido? ¿Está esto lleno de agua? Potable Sí señor ¿Veis? Si encontrásemos más cocos Pues venga Movernos por ahí Necesitamos comida Carne Sobre todo Ahora tenemos bastante día Por delante Venga Vamos a trabajar en la base Vamos a explorar un poquito A ver que nos encontramos ¿Vale? Vamos a pegarnos Una buena caminata Por ahí Coger madera Palitos y cosas Uff Que miedo Dan los ruidos Todos que se oyen y todo Tentas no correr mucho Buscar plantas Plantas de tabaco Pues nos infecta algo Esa desconocida Esto tiene una pinta De que esto no se come Ni de coña Vamos Aquí tenemos planta de tabaco ¿Vale? Uno Dos Tres Cuatro Planta de tabaco Y tenemos algo ¿Qué tenemos? ¿Cómo se inspeccionaba esto ahora? No me jodas tú A saber lo que tenemos ya Una puñetera sangrijuela ¿En serio? Si no me he metido en el agua Ah, la planta de tabaco Iba a mirar Esto he podrido ya Fuera Planta de tabaco Esto Fabricar ¿Se puede fabricar algo con esto? Y esto puede ser Ahí está Ahí está ¿Vale? Esto Vendaje de osta Esto es para Cuando nos estamos infectados ¿No? Supongo Ahí tenemos una serpiente Que la voy a matar Nos da dos de carne He escuchado rugir algo Me cago en la puta de oro ¡No! ¡Tu puta madre! ¡No! ¡Un jaguar! Pero así ya ¡Míralo! ¿Qué locura es esta, tío? Es como me viene un jaguar ya, tío ¿Estamos tontos o qué? Bueno Bueno Y tendré las patas también, tíos Bueno Me está haciendo la espera el cerdo ahí ¿Cómo se lanza la lanza esta ahora? Mantén para apuntar Y para lanzar Fiebre Yo flipo, eh Estoy flipando, peña De verdad Herida infectada, chavales Voy a morir ¿Qué locurón es este? ¿De verdad? ¿Alguien me lo puede explicar? ¡Yes! Y la de aquí también, tú ¿Qué locura es esta, gente? De juego Y no se va la rata Me está campeando aquí Me ha matado, me ha matado Logro desbloqueado The first step to goodness Muerte por depredador Cargar partida Has sobrevivido dos días, gente Gente, no voy a avanzar una mierda Este juego no se trata de avanzar De construir y demás Supongo que tenemos que intentar Llegar a nuestra mujer, ¿no? Pero nada más moverme Ya me sale un jaguar No hay nada que hacer Una araña, tú Eso seguro que nos pica, mira ¡Fua! Vaya tela Tenemos curas, ¿no? Sí Tabaco estaba por aquí abajo Vaya tela, tú Ahí hay tabaco, ¿vale? He escuchado a una serpiente ¡Abejas! Ahora hay abejas allí donde el nido ¿Vale? Agua en todo Fabricar ¿Por qué esto qué hace? Destruir nada ¿Y esto? Vendaje de hostas Que no sé Para qué es cada cosa aquí Ahora mismo Escucho una serpiente Por aquí cerca Voy cagadísimo A ver si encontramos algo Por ahí, ¿no? Un asentamiento Algo Si hay, no sé Supongo que sí Estos tienen que vivir En algún sitio Los gusanos Se quitaban la infección Puede ser Cuando Esta planta tiene pinta De que da algo Flor desconocida Efectivamente Algo da No se puede fabricar ¿Será para hacer algún tipo de té O algo, ¿no? ¿Qué hay ahí? ¿Eso qué es? Hostias Un loro Plumas Escucho ruidos muy raros, gente Me da Me da Mucho cague Paso que doy Paso que oigo ruidos Rarísimos Un jabalí Debe ser jabalí ¿No? Solo ataca ¿No? Me cago en la puta De oro Dejarme en paz ¿Atacan? ¿Son hostiles? Porque aquí Todo es hostil El jabalí ataca Lo tengo aquí al lado Lo escucho al lado Y no está al lado Hay setas azules aquí ¿Y esto? ¿El jabalí qué? ¿Será hostil? No, escapan 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 Pero corre mucho Lo suyo sería Hacerse un arco O algo No sé Esto si se puede lanzar Gente No sé por qué No se lanza esto No entiendo Recolectar piedras Porque tenemos que Hacernos otro hacha Larvas Dios, hay un montón De animales Y de bichos Y de todo ¡Ey! Desgraciado ¿Eh? ¡Ey! Que va locos Un arco Necesito un arco Gente Dios Que no hay quien le dé A los jabalís ¡Qué locura es esta, tíos! Hay un montón Pues necesito Arco y flechas O algo Bit De banisteri No sé qué Coger Restos de banisteriopsis Madre mía Tú Qué cantidad De cosas Venga Pilla Yo qué sé Pianas ¡Ey! Fruta desconocida También aquí Ojo, eh Hay un montón De cosas Tíos Otra fruta Aquí, eh A ver Vamos a comer Comida Tenemos lo más grande ¿Esto se puede comer? ¿No será algo? ¡Dios! Hidratación Y... ¡Hostias! Qué cheta está esto, ¿no? Bueno, de... De lo que es de frutas Y de eso no nos morimos Eso está clarísimo Grasas Las grasas Creo que nos las proporcionaban Es esto Ahí está, ¿veis? Las nueces La larva A comer ¡Oh! ¡Oh! Nos quita... Nos da cordura Cuidado con esto 8 de proteínas Pero nos quita 5 de cordura Igual cocinándolos, ¿no? Los gusanitos Grasas a tope ya Tenemos un sapo Eso no es venenoso El sapo no es venenoso Mil millones de setas Por aquí ¡Eh! Un capibara Mira Un asentamiento Tenemos aquí Gente, un asentamiento Vamos a echarle un ojo Parece The Forest Tío, totalmente Este juego The Forest Mis huevos ¿Qué coño es esto, tío? Son monos ¿Con cabezas de mono? ¿O qué es eso? Examina la aldea De la tribu Bueno, la voy a examinar Claro No me queda otra Me guana Necesito hacer un arco, tío No podemos ver Cómo se hace un arco Cuaderno Flechas Rama pequeña Y plumas de pájaro Vale Por ahí Bien Estos son El tema de plantas Flor desconocida Antitoxina Antihistomal No sé qué Eso es la de tabaco Ah, no O sea, no es tabaco Hierba desconocida No es tabaco La de tabaco Es otra Hay que probarlo todo Para saber Qué hace cada cosa Es brutal Arañazo abrasivo Casa Podemos hacer algo nuevo Huertos Los huertos y todo Pero Trampas no ¿Y armas? ¿Y armas? ¿Cómo hacemos un arco? Tengo una idea De cómo De cómo se puede hacer un arco Una rama larga Seguramente Cuchillo de hueso Cuchillo de hueso Plano el 3 Tíralo Cuchillo de hueso Bueno, con esto Hacemos el hacha Creo Hojas de palmera Las nueces Las nueces Se nos da muchas grasas Examina la No sé qué Soporte de secado Para secar carne aquí No me fastidies A ver Míralo ¿Cuánto tarda en secarse eso? Crudo Vamos a dejarlo ahí Así cuando pasemos Está seco, ¿no? Lo podemos comer Soporte de secado De bambú Troncos grandes Yo quiero una rama larga Porque creo que el arco Con un poco de suerte Lo hacemos con una rama larga ¿Verdad? Círculo de piedra Cuaderno Círculo de piedra Mochila quemada Abrir Mapa Leer Los rituales religiosos Y las ceremonias curativas De la tribu Yahuaca No son nada Sin ese brebaje Alucinógeno Llamado Ayahuasca Que significa Liana de las almas En quechua Está elaborada Con beat La que tenemos seguramente Concretamente con Vanisteriopsis capi Que contiene Armina Y armalina Estas sustancias Tienen propiedades Alucinógenas Pero para acceder A todo el poder De la ayahuasca Se añaden otros ingredientes Como diploteris Cabrerana Una beat Con una elevada Concentración de psicotrópicos Hojas de arbustos Psicotrianoviridis Y otras especies Características De Sudamérica No hay una receta concreta Por lo que cada chamán Escoge individualmente Las proporciones Y los ingredientes Empleados Por ese mismo motivo Los efectos de la mezcla Pueden variar drásticamente Dios gente Esto es tochísimo Uff Esto es muy tocho ¿Y qué más hay por aquí? Nueva entrada Pero hemos cogido Un mapa M Sureste Está nuestra casa Nosotros estamos por aquí Será Tenemos una Estos son cositas Que ha ido marcando Aquí la compañera ¿No? Cualquiera se orienta Aquí Bueno Tenemos brújula ¿Qué coño? Me oriento Porque no quiero Vale Estamos petados Necesito una rama larga Mira Esto Bol ritual Objetos necesarios Hogera pequeña Una hoguera pequeña Y por los materiales ¿No? What? ¿Y eso? Una trampa ¿Eh? Sapo Coger Una trampa ¿Tú? Mantén para montar Y si nos hacemos Nuestra casa aquí ¿Qué? Gente ¿Eh? Ya tenemos aquí Para dormir y todo Mantén para dormir Y todo ¿Eh? Me voy a hacer mi casa aquí Hostias Y tenemos secadero Y tenemos para poner Una hoguera aquí Carbón Pues me voy a hacer Mi casa aquí Gente Yo creo Tenemos una hamaca Y todo aquí Míralo Hamaca Esto no se podrá Restaurar O algo Ya tenemos aquí Un campamentillo ¿Eh? ¿No? ¿Qué me decís? Puedo dormir Pero no puedo guardar ¿Puedo construir aquí A todo eso primero? Vamos a mirar Podríamos hacer esta No A ver Estructuras De palitos ¿No? Ah, sí que nos deja Construir aquí Y así ponemos esto Por aquí Para que no se nos apague El fuego Hacemos el fuego Aquí en medio Porque no sé Que me da a mí Que tenemos más fauna Por aquí Y aparte tenemos Lo de la La cosita esa Yo me quedaría Por aquí La verdad Me haría esto Una casa Vamos a talar ¿Qué me decís? Yo lo veo Mejor que en el otro sitio ¿Verdad? Tenemos agua también Ahí Tenemos un río Nos tenemos que lavar La hecha se ha roto Vamos a fabricar Fabricación A pillar un palito Y una piedra Era, ¿no? Ahí está ¿Qué locura es esta? Tío, lo de las sanguijuelas Rama larga Venga Eso por ahí Y ahora por las cuerdas Ahí Y ahora las hojas De palmera ¿Vale? A medida que vamos haciendo Fabricando hachas Vamos aumentando Lo de la construcción Del hacha, ¿no? Para que nos ature más Nos vamos chetando Poco a poco Esto es ensayo y error Hay que estar continuamente Guardando Estamos sucios Y ahora tenemos que Cuaderno Fabricar un tejado ¿Vale? De hojas de palmera Ahí Cogemos todas estas hojas Ahí Seis Parece mejor sitio Este, ¿no? Más bonito Por lo menos Nos quedan Cinco Nos podemos duchar Si nos acercamos al agua Gente, creo Hacemos así Lavarse Ahí está ¿Veis? Si no lo metemos en el agua Y no cogemos sanguijuelas Vale, vamos a Esta palmera Esta palmera nos da nueces Creo Es una lástima romperla Pero me hacen falta Las hojitas Uno, dos Tres Cuatro Cinco Tiene mejor pinta Aquí Por lo menos tenemos ya El secadero ¿Verdad? Ahora tenemos que hacer Una hoguera Ahí está Y aquí podemos guardar Partida, creo, ¿no? Ostras, esquivamos Así para los lados No, es que no lo sabía eso No se podía guardar Partida aquí Así Guarda del tirón, ¿vale? Que sea lo que Dios quiera Si morimos, pues Ahí estaría Y ahora necesitamos Una hoguerita Claro Fabricar Fabricar, fabricar Acuaderno Un fuego Círculo de piedra ¿Ves? Vamos a poner esto por aquí Aquí no Porque está la mochila Pero bueno La podemos poner un poquito Más hacia aquí, ¿no? Ahí está, ¿vale? Y ahora Creo que podemos hacer A ver el círculo de piedra No te lo deja Ah Ahí está Piedra grande Piedras grandes Hay una serpiente por aquí al lado ¿Esto qué? Trudo todavía Está la serpiente esta Que me está poniendo nervioso A ver, piedra grande Una ¿Qué movida, eh, peña? ¿Qué movida? Es complicado, eh Básicamente porque estaremos en la B de todo ya Bueno, no Bueno Tampoco baja tan rápido Menos mal Necesitamos Es cazar algún animal Y Y con una rama larga Es verdad Es lo que yo quería ver Si con una rama larga Porque No Una rama larga no Es que no te deja fabricar Con una rama larga Fabricación Ay, sí Sí que te deja fabricar Y ahora con cuerdas ¿Verdad? Arco Lo sabía Arco, ¿vale? El arco se va a ir para el número 4 ¿No? Mira esta piedra, tío Ahí Al 4 Y ahora flechas Que eran con palitos y plumas ¿No? Rama pequeña Y plumas Con más plumas, ¿no? Dos plumas y una rama pequeña Y hacemos una flecha ¿Vale? Vamos a hacer más Uno Dos Podemos poner varios Si se hacen igual ¿No? Por ejemplo Vamos a probar No Tienes que poner el material justo Peña Y por ahí Venga Tres de estos Y ahora cuatro Uy, ¿cómo cancelamos? A la R, vale Se romperá Ahora por lo menos tenemos arco Para cazar un jabalí Vamos a por un jabalí Para comer Dios, tú Cómo se menea esto, ¿no? Es que el tío es malísimo No sabe hacer nada No sabe hacer nada No se muere el jabalí De una Le he metido un toñaco Y se ha pirado ¿Lo he matado? No le he matado ¿Cuál es el del flechazo ahora? A saber Pues le he metido un flechazo Que flipas Se nos ha pirado el jabalí Yo pensaba que caía de un flechazo Pero no Toma Ese sí Le hemos metido mucho, ¿vale? Y podemos recuperar la flecha Bien Y esto ya nos dará Una de carne Que flipas Aparte Tenemos jabalís aquí al lado Para cazar Y comer Huesos Carne Mirad cuánta carne Un pecarí Se llama Vamos, tenemos que ducharnos Bueno, bueno Vamos descubriendo cositas Poco a poco ¿No? Vamos a lavarnos Ostras, los cocos Tíos Deberíamos devolver a nuestra otra base A coger los Los cocos para beber Eso está cheto Lo de los cocos O si encontrásemos por aquí Guay, pero ¿Cómo tiramos nosotros cocos? Con el arco y las flechas A lo mejor Podemos tirar los cocos Aquí necesitamos piedras Para hacer el fuego este Todavía Mirad 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 Lo que tenemos aquí Plantas de todo tipo Aquí Esta es la de tabaco Esta es la de tabaco ¿Vale? Esta es la que nos ha sentido Otra gente No tenemos espacio Tíos What the fuck ¿La rana qué? Tío Recolectar Que nos da carne Imagino What the fuck Hojas secas Hidras pequeñas Escucho algo raro por ahí Hoja de tabaco Pues esto lo quiero ¿Las cacas qué? What Esto creo que lo podríamos soltar en base Y no desaparece Lo podemos soltar todo aquí Eso era lo guapo también Que no desaparecen las cosas ¿Vale? Nosotros podemos coger aquí Por ejemplo Y soltar por ejemplo Aquí por los huesos Así Ahí se van apilando Y ahí se quedan Eso por un lado Por otro lado podemos soltar aquí Pues estas plantas raras Y por otro lado aquí Podemos soltar las cacas ¿Vale? Las flechas las podemos poner por aquí Las piedras Pequeñas Ya las vamos a usar para esto Nos falta Nos faltan Eh Si tengo Ya no tengo más piedras Y ahora pues sí que podemos ir a por el tabaco Hay que dormir Pero al final me voy a Mira hostia Que se spawnean piedras aquí Está todo el rato spawneando Encima tenemos plantas aquí de todo Gente Este sitio es la clave Este campamento ¿Habéis visto que vuelven a salir? Este sitio es la clave Sí, sí, sí Mierda Piedra grande La he liado Ha vuelto a spawnear la piedra Sí gente ¿Veis? Está todo el rato spawneando Vale Tenemos un spawn de piedras Tenemos que dormir Voy a colocar esta piedra Ahí está Necesita brasas Lo sé Ahora tenemos que coger un tronco Pero vamos a guardar partida Voy a guardar aquí En el día 2 El día 3 no Por lo que pueda pasar Vamos a dormir Estamos cansados Uff Como estamos de comida y todo No se nos estropearía la carne ¿Verdad? Las pude haber puesto en el secadero No, que está crudo todavía Tonto Secadero Me vas a decir que esto No sé yo qué me da Que le hay que poner fuego Ah no, se va secando Sí, sí, sí Se va secando Un poquito a poco Mira Se va subiendo una barritas Bueno, la fruta Se nos ha estropeado GG Por no comerla Por garrulo Todo esto estropeado Se pudre todo Todo podrido Mira, mira Las setas todas pochas Vamos a tener que volver al campamento Y ir a por los cocos Nos daban la vida Así que tenemos plátanos por ahí Ya está Gente, creo que vamos a ir dejando Este episodio por aquí ¿Vale? Bueno, hemos encontrado el campamento Hemos aprendido a hacer varias cosillas Nos hemos mudado Yo creo que este sitio es mejor ¿Verdad? Que donde tenemos la casa Tenemos que volver Y coger los cocos Que tenemos tirados O buscar por ahí Y darles con el arco A ver si los doy tirado al suelo Y hacer esos cuencos Para que cuando llueva Va a tener agua Porque ahora estamos fastidios de agua De comida Pues enciendo aquí un fuego Y tenemos ahí comida La puedo coger Y cocinarla aquí Y ya está Creo que tenemos que hacer En el próximo episodio Alimentarnos primero Y seguir explorando ¿Vale? Pues vale, gente Vamos a dejar este vídeo Por aquí Ya sabéis Si os está volando la serie No dejéis de apoyarlo Con vuestro like Suscribiros Si no lo sabéis Para más contenido De Green Hell Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego I gave you my heart Chau Chau